Me quitaron techi, porque son cagones, son la cagada, la real cagada Este pata lo ha piqueado pensando que iba a elegir, ¿no? Vamos a ver gente, vamos a ver si estamos al nivel ya Debo sacarme pipa acá, sí o sí Creo que es pipa con alabarda, o pipi vanguard, o sea, full tank acá en la voz creo yo Me parece una muy buena idea, o no gente, estoy aquí en la cago, miren Según mi pensamiento de 8k cuenta comprada Yo siento que es como se llama pipa, manos A mí sinceramente no me gusta estar bolleando Oh, lo siento chicos, lo siento, lo siento, Yago Ay, mano, la concha y su vida, ¿qué está pasando, bebé? Toma, mierda, un misil abajo, muere rata Bien, carajo Sí, 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 que tengo DP, ya sé, ya sé, asesor, que me distraje Ya gente, tengo que hacer eso, ¿ya? Julio, y también desiste que me desvistas, V, saludame, carajo, el sombrero de vaquero ¿Qué fue causa? ¿Te tengo miedo, mongol? Yo no le temo a nadie, no le temo a nadie, carajo, a nadie, a nadie ¡Toma, mierda, un misil! Ahí está, causa ¡Epa, le vamos! Ah, ¿qué pasó, amigos? ¿Cómo? Llámenme, llámenme, caca Ahora soy un ingeniero industrial y no mío Faltero de donde sale profesional, cambio, estar en la Vallejo es para vaquitos y perdón, pero ¡No! La verdad es la verdad ¡Rum! ¡No! ¿Cómo carajo no se murió, beón? Tengo mucho miedo de pushar la línea ¡Hay minas acá en el árbol, ni cagando avanza, beón! ¡Mare basura! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Ese Whisper concha de su madre, quitándole techies! ¡Señor Dubu! ¡Señor Dubu! ¡Míster Dubu! ¡Cómo corre tanto ese desgraciado! ¡Nice, vamos! ¡Sí, gracias! ¡Uf, guapaya, tu maicen, cincuenta stars! ¡Buenas noches, te hechizor! ¡Ponte tu chompita de tambo, suerte y un beso en el anuel! ¡Buenas noches! ¡Estoy sad! ¡Por favor, no me amarre! ¡Buenas noches! ¡Cosecuyos en cincuenta stars! ¡Bizcocho, te recomiendo el INCLW! ¡El británico, perdón por él! ¡Bien, mierda, mierda! ¡Bien, antes de hechizor! ¡Pero no hables mal de mi centro de estudios! ¡Igual te amo, de hechiza y reaa! ¡Te mentesquiero mucho, men! ¡Holy shit! ¡Hala! ¡Miren eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Lo que enseña a jugar Techi siente que nosotros sentimos cagada! ¡Hala, verga! ¡Yo les saco hitos diferentes, amigo! ¡Hala, verga, hermano! ¡Hala, verga, hermano! ¡Señor! ¡Señores, señores, señores, señores! ¡Ah, la verga, hermano! ¡What the fuck! ¡Maldito Techi de miércoles! ¡Me tienes harto! ¡Ya causan! ¡Cuidado, señor! ¡Ahora sabe lo que se siente! ¡Sí, es una huevada jugar con Techi! ¡En verdad, es una huevada completa, hermano! O sea... No digo que sea aburrido, pero... ¡Azo! ¡Me complica mucho las cosas, en verdad! ¡Gente, dónde dijeron está el Techi de miércoles! ¡Estoy harto! ¡Te jodiste, men! ¡Me lazo con todo, carajo! ¡Ya! ¡Ahí está papi, ¿no? ¡Ahí está papi, hermano! ¡Sito por ti! ¡Lejo! ¡Sito aquí! ¡Sí, pero... ¿Tienes? ¡O no estoy tirando! ¡Me, me, me, me! ¡Wargir! ¡La concha de su vida, hermanos! ¡Sí, no, mierda! ¡Hay palabras ahí, eres diosito! ¡Oh, me puteo, men! ¡Ahí, hermanos! ¡Qué asco, hermano! Mano, yo no quería andar solo. Yo quería, ¿cómo se llama? ¡Dedwardiar, que es muy diferente! ¡Muy, gracias! ¡Yéssica, lamas en 50 stars! Yo siempre veo que sacas los mismos ítems que al pechis. ¡Esa es tu estrategia! ¡Qué hablas, nada que ver! ¡Qué hablas, Jessica, nada que ver! ¡Qué hablas, nada que ver! ¡Por la causa! ¡Todo sea por la causa, mano! ¡Toma! ¡Por el amor de Dios, men! ¡Ven para acá! ¡Qué carajos pasó, man! ¡Qué carajos pasó, man! ¡Yo solo quería ayudar a mi equipo, nada más, son! ¡Yo solo quise apoyar a mi gente y terminé muerto por eso! ¡A la verga, mano! ¿Por qué Techie de miércoles? ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Edson Tabarazen, 50 stars! ¡Hola, mi gordito, hermoso, pechisor! ¡Hay algo que siempre quise decirte! ¡Qué cosa! ¡Tienes un perro, pero un perro culazo! ¡Ah, ya, mano! ¡Saludos, gordito, cara de sombrero de bizcocho! ¡Cara de sombrero de culón! ¡Me da miedo avanzar, man! ¡Me da mucho miedo avanzar, maldito enfermo, man! ¡Tengo miedo de avanzar y morir y ser ridículo, mano! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué carajos acabo de ver, ah? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué acaban de ver mis hermosos ojos virolos, ah? ¡Los mató el Techies a los dos, manos! ¡Apenas volví la cámara, explotaron! Bueno, no es problema mío, ¿ok? Yo no me hago responsable de su pendejada, ¿ya? ¿Ok, mano? ¿O no que hay? ¡Ay, no me jodas! ¡Por favor, corre! ¡Bajo! ¡Shadowblade! ¡Eh, palé! ¡Bien! ¡Bien, gente! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado, manos! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Bien jugado, chicos! ¡Tomen su tipeo! ¡No tengo tip, ¿no? ¡Bien! ¡Paraó sin polo, mano! ¡Nice! ¡Cuidado, cuidado! ¡Acaba de llamar mierda al jugador de ahí! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! César dando... Sacrificándose por el equipo, César, es el grande, mano! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No lo abandoné, men! ¡No lo abandoné, amigo! ¡No lo abandoné! ¡No te acuerdas cuando salías de tu colegio, Bella Alegría 37.03 en los recreos para comprar tu marca continua de 30 céntimos! ¡Recuerda tus raíces, César, nunca olvides de dónde vienes! ¡Esto está haciendo, manos! ¡Mierda! Pues está mirando arriba a la Windranger, ¿verdad? El punto no es el Techies, el Techies simplemente va... va... El Techies simplemente mete su cojudez de Ulti y nos jaga todo, ¿verdad? Diferente, ¿qué sentido, mano? Hace unos días emparejamos en una partida y tu jaquilo me pidió la partida porque te peleaste con la luna, con lo fácil que mutear y jugar tranquilo. Aún más decepcionado. Lo siento, mano. Cuando me enteré que te excusaste haciendo votación con tu gente para que apoyen el free. Yo, porque chucha, tengo que perder mi MMR solo por una pelea de mojones. ¡Mierda! ¡Sete a mi lado! No eres un chivolo y te picaste. No desearía que te baneen las cuentas que usas, pero... Realmente ayuda a tener una mejor comunidad dado que tienes fines de seguidores. Amigo, deja de llorar por tu partida. Recupere tu ranking y deja de llorar, mano. Deja de llorar por tu ranking, de verdad. Habla de madurez, pero estás querido llorar por tu MMR, hermano. Deja de llorar por tu ranking, ¿cuál es el problema? Salte ni delante, causa. ¿Para qué te voy a mentir? No gano nada, mintiendo, colega. Deja de llorar por tu ranking. Yiyi. ¡Re contra, yiyi! Te subimos malas y te están dejando humildad. ¡Cuánto no vibas, yiyi! No hay nada de mal en eso, manos Ay Bueno, fué después Ah, go, una más o jugar Ojo, una más, ahora sí, fué después Ser humildad, oye, tranquilo, mano Pongan sus 7-7 nomás, ya Ser humildad, y si no vamos Ya, una más o jugar ya, chicos Me voy a jugar una partida más, no quería perder mi rank Esto qué feo